En la capital antioqueña del 30 de noviembre y hasta el 31 de enero, EPM encenderá los alumbrados navideños de la ciudad de Medellín. Entre las medidas dispuestas por la administración municipal, se prohibió la venta y consumo de comidas y también de bebidas. Durante estas fechas, Parques del Río y el Parque Norte serán el epicentro de la Navidad en Medellín. De acuerdo con las autoridades municipales, habrá un control restringido para el ingreso a estos lugares y la venta y consumo de alimentos y bebidas estará prohibida. Vamos a tener todo un acceso y todos los protocolos de bioseguridad, una desinfección de manos para que la gente pueda ingresar con su familia, pero para que vengan y conozcan estos lindos alumbrados que reflejan las ciudades de Colombia. En Bello también se mantendrán las debidas medidas de bioseguridad para controlar el acceso y evitar aglomeraciones que ocasionen posibles contagios de la COVID-19. Vamos a tener una gran oferta de alumbrados y unos eventos y particularmente en el Parque de Artes y Oficios una exposición cultural con un gran musical del Principito. También vamos a tener toda una oferta artística. Con el propósito de reactivar la economía, la Alcaldía de Medellín encenderá los alumbrados el lunes 30 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de enero.